Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Gracias Jesús Rivero Bertorelli por esa presentación del día de hoy. Ayer fue Santos Peralta, hoy Jesús Rivero. De verdad que me siento muy honrado de tenerlos en mi podcast Béisbol con Habichuelas. Te habla el Villasmil 024. Bienvenidos a la edición de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que salió a colación en las conversaciones de Twitter. Me puedes seguir a través de mi red social Twitter, el Villasmil 024. También te invito a que vayas a mi fanpage del Villasmil 024 que se llama ABF 024, Alfredo Villasmil. O puedes también seguirme en mi cuenta de Instagram, el Villasmil 024. Y por supuesto en mi canal de YouTube principal, el Villasmil 024. Y el tema es el tema de los esteroides en el béisbol. Todo esto tiene que ver con una persona que se llama Fernando Iglesias. Quien le responde a Tenchi Rodríguez sobre Albert Pujols, cita, él cita a Albert Pujols, quien dice Me doy cuenta de que no es el momento más oportuno porque se acerca el día inaugural y otros eventos familiares que han tenido lugar recientemente. Es decir, Albert Pujols le da a la opinión pública, le informa a los periodistas de que se está divorciando. La gente dice el divorcio forma parte de la vía personal de Albert Pujols. Sí, es cierto, pero cuando una figura pública trae a colación un tema personal, eso deja de ser privado y se convierte en un tema de opinión pública. Lo que no se debe hacer es lo que han hecho algunas personas de estar infiriendo o estar diciendo cosas que no son e interesándose sobre chismes de farándula que no vienen al caso. Albert Pujols no le pagan para ser un buen cristiano, ni para ser un buen padre, ni un buen esposo, ni un buen hijo, ni una buena persona. De hecho, Ty Cobb era una pésima persona. De hecho, ha habido muchos desgraciados en el sentido figurado de la palabra. Muchas malas personas fuera del terreno de juego que han sido unos extraordinarios jugadores y muchos de ellos, un buen número de ellos, están en el Salón de la Fama. A mí me interesa como dueño de equipo, como gerente, que un pelotero o de que un pelotero haga su trabajo. Que ese pelotero pueda producir cuando sea menester, es decir, cuando se le solicite, cuando se le requiera la producción. Albert Pujols ha sido un pelotero que no tiene nada que probar en el béisbol. Ha sido un pelotero intachable desde el punto de vista peloteril. Entonces, el ingeniero Fernando Tejeda, a quien le dije que le iba a contestar en el podcast de hoy, él dice, tanto que hablan de Alex Rodríguez, tanto que habla de Álvaro Rodríguez, no. Alex Rodríguez utilizó esteroides durante una buena parte de su carrera. Él mismo lo confesó en ESPN, en primetime, a Peter Gammons. Y luego fue suspendido de toda actividad relacionada con el béisbol durante un año por Major League Béisbol. Cosa nunca antes vista por ningún pelotero. O sea, no estamos hablando de un pelotero que familiarmente tenía tal o cual comportamiento. Cosas que no importan, sino que engañó al mundo del béisbol. Engañó a sus empleadores. Engañó a sus fanáticos. Engañó a sus colegas de trabajo. Yo le respondí, él Rodríguez usó esteroides y engañó a todo el béisbol. Albert Pujols no, son dos cosas diferentes. Sí, pero él se vende de muy puro y él no es un santo. Y antes de 2003 todos los peloteros usaban esteroides, no era prohibido. Primero, yo respeto la persona del señor Fernando Tejeda, no lo conozco. Ahora, la opinión realmente que da el señor Fernando Tejeda. Primero, es una opinión muy irresponsable, muy irresponsable, sumamente irresponsable. Que inclusive, si yo fuera pelotero y yo hubiera estado en esa época y él dice eso, yo lo demando civilmente porque puede ser demandado civilmente porque está diciendo una mentira. Está engañando, está vilipendiando a alguien, está jugando con la honra de una persona. Porque primero, los esteroides en el béisbol sí estaban prohibidos por memorando y por ley desde el año 1994. Que no se aplicara la ley es otra cosa. Ahora, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento y de que los dueños de equipos se hayan hecho cómplices por el daño que le hicieron al béisbol en 1994 cuando no se jugó la serie mundial por la huelga de peloteros, eso es otra cosa. Ese es tema para otro podcast. Es más, eso es tema para varios podcasts y para debatirlo con un grupo de expertos. Eso es otra cosa. Primero, no todos los peloteros utilizaban esteroides, eso es mentira. Había muchos peloteros que no lo utilizaban. Ahora, no decían nada porque perjudicaban al equipo. No todos los directivos y no todos los dueños de equipos ni gerentes estaban de acuerdo con eso, pero se hacían la vista gorda porque beneficiaba al juego y traía gente al estadio, sobre todo después de 1994, cuando cae estrepitosamente la asistencia a los parques de pelota por la huelga del béisbol. Entonces, ya por allí, él miente. Segundo, le voy a recomendar que se lea el libro, entre otras cosas, Game of Shadows. Ese libro, Game of Shadows, habla muy bien sobre todo este escándalo de los esteroides. Entonces, yo tuve la oportunidad de leerlo, un libro que está escrito por Lance Williams y Mark Fainaru Wada. Sobre todo habla sobre el caso de béisbol y sobre el escándalo de Balco y cómo él impactó al deporte profesional. Eran reporteros del San Francisco Chronicle y fue una investigación bastante minuciosa. Dos años de investigación centrado sobre todo en el escándalo de Balco. Ok, el centro de nutrición y sobre todo sobre su fundador, Víctor Conte y Greg Anderson, quienes sirvieron como entrenadores personales para peloteros como Barry Bones, Gary Sheffield y Jason Jambi. En el libro, los autores dan a conocer un sumario completo de sus fuentes, la cual incluye 200 entrevistas que fueron conducidas en el curso de la investigación. Más de mil documentos y basado en sus pruebas, Fainaru Wada y Williams dan razones que hacen creer que Barry Bones y otros atletas decidieron empezar a tomar esteroides. También hablan de Benito Santiago, de Marion Jones, de Tim Montgomery y de Bill Romanowski, una estrella de la NBA, de la NFL. Ahora, y luego, cuando yo le respondo lo de los esteroides, el señor Fernando Tejeda me dice, A mí no me importan los esteroides, pero con o sin esteroides, A-Rod fue el mejor shortstop de la historia, el pelotero más completo y con más condiciones como jugador. Bueno, también me dijo, la única diferencia es que con Von Sosa y Clemens se la cogieron y los persiguieron, y además MLB tiene sus niñas lindas como Jeter y Pujols, nunca le sacarían nada. A mí no me importa eso de los esteroides, el que no tiene talento no es bueno, aunque se ponga esteroides. Fue una cultura hasta los 2000 y no se sabe quién usó o no realmente. Bueno, por supuesto que sí se sabe, hay un informe que es el informe Mitchell y otros informes más, y muchas investigaciones, y en este libro que le estoy recomendando al ingeniero Fernando Tejeda, le recomiendo que se lo lea, Game of Shadows, entre otros más, está Juice de José Canseco y hay muchos otros más, le recomiendo que se los lea, se los recomiendo, porque de verdad, verdad, lo va a ayudar a tener un poco más de panorama y un poco más de amplitud sobre este tema. Yo no, a mí no me importa que un fanático diga esto, lo que sí me preocupa es que veo colegas que manejan opinión pública, que son periodistas o comunicadores o cronistas, que manejan los medios de comunicación social, que tienen no solamente podcast, que tienen programas en televisión nacional, en radio nacional, no solamente en Dominicana, en varios países que dicen cosas irresponsables y que lo diga una persona que tiene uso de los medios, eso es inaceptable desde todo punto de vista. Nosotros tenemos que condenar el uso de los esteroides, porque el esteroide influye en el rendimiento del pelotero. Todos los estudios médicos, todos los estudios lo dicen. Si no fuera así, entonces, ¿por qué hay sanciones al uso de esteroides? ¿Por qué si el talento es lo que importa? Cosa que es mentira, porque el talento no gana juegos. Si usted no tiene disciplina, si usted no tiene ética de trabajo, si usted no es una persona aplicada, si usted no es una persona que entrena, que tiene un sistema de alimentación correcto, si usted es una persona parrandera, sus condiciones, sus actitudes, sus aptitudes con P, se le van a ir. Lo que queda es el trabajo. Ahora, si usted es una persona que tiene condiciones y a los 32 años de edad, cuando empieza el declive del atleta, cuando empieza a perder musculatura, usted empieza a inyectarse esteroides, usted empieza a reconstruir el músculo de manera artificial, usted recurre a la farmacia, a las drogas de mejoramiento deportivo, que no es lo mismo que estar drogado, no, es doparse, que es otra cosa completamente diferente. Son dos términos completamente diferentes. Entonces, usted está cometiendo un delito, usted está cometiendo una falta, usted está faltando contra la ética del deporte y usted está engañando a la persona que le paga un salario, porque los peloteros, la gente se olvida de eso. Los peloteros son empleados de una organización a quien le pagan un salario, pertenecen a una organización que se llama Major League Baseball y además son ídolos de millones de personas que están allá afuera, que consumen los productos para que ellos puedan ganar los salarios que ganan. Entonces, no estamos hablando aquí de que si a mí me interesa o no me interesa, no, a mí sí me interesa que un pelotero sea íntegro, porque hay peloteros que yo conozco que no se han metido esteroides y que cuando se han lesionado han tenido que pasar dos, un año completo en bicicleta, en piscinas, en gimnasios, en centros de rehabilitación, con un trainer, con un entrenador personal, hablando en sentido figurado, a punta de bistec y de proteínas en polvo para recuperarse. Mientras que llegan estos tipos, estos infractores, para no decirles delincuentes porque suena muy fuerte, aunque yo lo digo en el sentido retórico, porque utilizo mucho la retórica para hablar, para que vengan estos infractores a meterse dos o tres inyecciones, recuperarse y después salir con su cara muy lavada diciendo, por ejemplo, yo no sabía, me lo dieron en un café, me lo comí en el concón, me comí un pastelito y tenía tal cosa, estaba buscando fertilidad. Esta semana que corre, esta semana que comenzó el 4 de abril de 2022, hemos tenido cuatro casos nuevos de esteroides. He tenido, hemos tenido cuatro casos nuevos de peloteros que han sido suspendidos por esteroides, por uso de sustancias prohibidas. O sea, no puede ser, y además son latinoamericanos, o sea, no puede ser, de verdad, no puede ser, no puede ser que desde el 2017 hasta la fecha de hoy, de 26 peloteros que han dado positivo, 19 son latinos. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo acaban de salir cuatro peloteros más suspendidos por esteroides en Major League Baseball? Y eso, eso no puede ser. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir avalando, avalando esto? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir avalando el uso de esteroides, las sustancias prohibidas? O sea, miren, si los esteroides fueran tan buenos y no interesara, si no las condiciones, como dice el ingeniero en cuestión, como dice, como me contestó a mí que no le interesa para nada el ingeniero Fernando Tejeda, si los esteroides no interesan, si no el talento, entonces, ¿por qué le quitaron a Marion Jones sus medallas y la relegaron de toda actividad atlética? ¿Por qué Lance Armstrong pasó de la gloria a la más profunda ignominia? ¿Por qué a Ben Johnson le quitaron su medalla de oro? ¿Por qué el Comité Olímpico Internacional saca al béisbol, entre otras cosas, de los programas olímpicos? Entre otras cosas, porque es uno de los deportes, y por eso es que se trata ahora con tanta severidad el tema de los esteroides. ¿Por qué? Señores, porque los esteroides son perjudiciales, tanto para la salud del atleta como para el rendimiento. Por supuesto que afecta el rendimiento, por supuesto que lo afecta. A los 33 años de edad uno deja de producir musculatura y producir hormonas para el crecimiento humano. Empiezas a meterte hormonas, empiezas a meterte esteroides, y entonces tú vas a secarte toda la grasa, a tener más masa muscular. Al tener más masa muscular, tienes más velocidad en el swing. Al tener más velocidad en el swing, tienes más contacto. No, que si yo me meto esteroides, yo no batíos honrones. Bueno, a mí no me pagan por jugar pelota. Nunca me han pagado por jugar pelota. A mí me pagan por escribir de pelota y hablar de pelota. Yo te aseguro, porque yo utilizo esteroides por una enfermedad que yo tengo, que es la psoriasis. Yo te aseguro que si yo hubiera sido atleta y hubiera usado esteroides, hubiera tenido un mejor rendimiento. Porque una cosa es tu opinión y lo que tú digas, y otra es la evidencia empírica. Y la evidencia empírica mata todos los argumentos. Dato mata al relato, y eso es una realidad. El dato mata al relato. Nadie puede con eso. Dato mata relato y punto. Esa es una realidad tan grande como una catedral. Entonces, tenemos ahora cuatro peloteros latinos han sido suspendidos por el uso de sustancias indebidas. Ellos son Brian Díaz de los Marineros de Seattle, Jorge Geraldo de los Astros de Houston, el cubano Carlos García de los Cubs y Aaron Vargas de los Rangers. Fueron suspendidos por 60 encuentros. Esto fue en la temporada de 2021, de 2021. Y ahora, en el 2022, han sido suspendidos. Estos fueron de ligas menores, por positivo en doping. Eso fue el 28 de enero. Lo que les acabo de nombrar. Peloteros de las ligas menores. Brian Díaz, Carlos García, Jorge Geraldo y Aaron Vargas. Por estanosolol. Entonces, tú me vas a decir que esos tipos no sabían que el estanosolol. Hermano, todos los atletas saben que el estansolol es malo. El quechere, Pedro Severino, acaba de ser suspendido por esteroides. Es suspendido por 60 juegos. Un receptor, Major League Baseball, de los cerveceros. Un receptor que es titular en grandes ligas. 80 juegos sin paga por arrojar positivo a Clomifeno. Una sustancia prohibida bajo el programa de prevención de la liga. Severino, de 28 años, tenía una pretemporada productiva. Bateada 4-35, 3 dobles y 2 honrones en 8 juegos. Y estaba pautado para tener un puesto importante con los cerveceros. Luego de 3 semanas de trabajo con el cuerpo de picheo de los lupulosos. Este veterano, de 7 años en las mayores, firmó con Milwaukee por 1.9 millones de dólares el 11 de noviembre. Se esperaba que comenzar la temporada como el suplente principal, Ketcher, el venezolano Omar Narváez. Clomifeno es un medicamento común vinculado a la fertilidad femenina. Y es catalogada como una sustancia para mejorar el rendimiento por Major League Baseball. Porque altera los niveles de testosterona en los hombres. ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, Pedro Severino de meterse testosterona? Está bateando 4-35 en la postemporada, en la pretemporada. ¿Qué necesidad tiene de meterse estos medicamentos? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene que hacerlo? Entonces, no es lo mismo lo de Albert Pujols. Y aquí viene el tema. No es lo mismo lo de Albert Pujols. A mí no me interesa el tema personal de Albert Pujols. Si era un santo o no era un santo. Porque además no era ningún santo. Porque ninguno de nosotros somos santos. Y si él tiene una desaveniencia familiar. Ese es su problema. Ahora, no me vengas a decir que él era una persona que es su marca personal. Porque Albert Pujols es una marca personal. En el marketing se ve eso. Se estudia la marca personal. Y Albert Pujols es una marca personal. compararme de verdad, verdad, a un pelotero que siempre ha trabajado sin esteroides. Un pelotero que se comprueba, que no se le pudo nunca, pero absolutamente nunca comprobar nada, 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 nada. Con respecto al uso de esteroides, verdad, para que tú digas, para que esta persona diga semejante irresponsabilidad y emita opiniones de esa responsabilidad. Entonces, tenemos que Severino se une ahora a Richard Rodríguez y a Dani Santana, quienes fueron suspendidos por 80 juegos después de dar positivo por Clomifeno. En febrero de 2004, Mayor Luis Melo anunció una nueva política de drogas que originalmente incluía pruebas aleatorias fuera de temporada y suspensión de 10 días para los infectores por primera vez, 30 días para los infectores por segunda vez, 60 días para los infectores por tercera vez y un año para los infractores por cuarta vez. Todo sin paga en un esfuerzo por reducir el uso de las drogas para el mejoramiento deportivo, PET, PED por sus siglas en inglés. Las acciones actuales arrojadas el 28 de marzo de 2014 son 80 juegos la primera vez, 162 la segunda vez y una suspensión permanente, prohibición de por vida la tercera vez. Uno de ellos es Henry Mejías, Henry Mejías, quien era pitcher de los medios de Nueva York cuando por tercera vez salió positivo en doping. Manny Ramírez tres veces positivo en doping y la última vez, la última vez, Manny Ramírez tenía niveles de progesterona tan altos, tres veces más altos que los de una mujer embarazada. O sea, como nosotros, o sea, que un fanático que es fanático lo diga, pero como no me importa que un fanático lo diga, pero nosotros, un periodista. Ah, porque es que a mí me cae bien, porque como Manny Ramírez es dominicano y yo soy dominicano, yo justifico que él sea un delincuente. Ah, no, como él es una figura pública, él puede robar dinero. Es lo mismo que tú digas eso. Ah, no, como él es un pelotero y él es un ídolo de multitud, él es intocable. No, señores, todos somos iguales ante la ley y además es un tipo que está engañando a las personas, engañando. Porque la persona que le paga el sueldo confía en que su pelotero está haciendo el trabajo de manera correcta. Y tenemos una lista formidable. Mira, Ramón Laureano por Nandrolona. El pasado 7 de agosto de 2021. Tenemos, en el 2021 fueron suspendidos. Gregory Santos, dominicano, por el uso de esteroides también. Bien, yo les voy a dar por Estanosolol. Ese fue de los gigantes de San Francisco. Después, el 29 de julio, por Seattle, el estadounidense de origen cubano, Héctor Felipe Santiago. Que actualmente es agente libre y nadie lo firmó. Esto, por supuesto, va, él es de New Jersey. Héctor Santiago, testosterona. 80 juegos suspendidos. Y Ramón Laureano, que tenía una espectacular temporada, robando bases, consolidado como el center fielder titular de los atléticos de Oakland. Una androlona. Entonces, ustedes me van a decir a mí, estimado ingeniero Tejeda, porque estoy haciendo el podcast para poderle contestar, porque por Twitter no puedo. De que es lo mismo utilizar esteroides y comparar la vida personal de Herbert Pujols con la vida deportiva y delincuencial. Desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista de la retórica. Estoy utilizando una figura retórica de Alex Rodríguez. No podemos comparar a Alex Rodríguez. Usted está diciendo que Derek Jeter, usted insinúa en uno de sus tweets que Derek Jeter, quien fue un pelotero que tuvo la curva de descenso normal y pronunciada de cualquier pelotero que no usaba esteroides. Usted insinúa que Alex Rodríguez tuvo esteroides y de que en medio del League Baseball hay vagabundería y que la cogen con pelotero. No, señor Tejeda. Esas son opiniones suyas, pero no están basadas ni en evidencia, ni en confesiones propias, ni nada de eso. En las organizaciones serias y en los países serios, las cosas se hacen por logros, por méritos. Albert Pujolf ha sido un pelotero intachable. No me importa lo que haga en su vida personal. Esto del divorcio entra a colación y entra a nutrir el caudal de la opinión pública porque el propio pelotero lo confesó y lo dijo. Lo que vaya a pasar de aquí en adelante con su vida privada es problema de él, siempre y cuando él no lo traiga a la opinión pública. Si él lo trae a la opinión pública, él tiene que saber que como figura pública, todos los temas que él dice y que él comenta son de consumo público. A menos que diga esto es off the record y cuando es Carlos es off the record, es decir, que no puede quedar evidencia de que lo dijo es off the record. Y los periodistas que somos periodistas con ética, los que no tienen ética son unos imbéciles que utilizan eso. No lo vamos a decir. Los otros lo dirán y perderán la fuente, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir, señoras y señores, de que Albert Pujols y Alec Rodríguez son iguales y que la prensa la tiene cogida con Alec Rodríguez y el pobrecito de Albert Pujols. No, señores. Alec Rodríguez fue un tipo claramente infractor de las leyes y además no es que era infractor de las leyes, es que el tipo llevaba peloteros. Es decir, era, digamos, distribuidor cómplice, llevaba a los jugadores, a peloteros y otros atletas a que utilizaban sustancias prohibidas en sus especialidades deportivas. Ah, que el tipo es simpático y que tiene un gran grupo de marketing y que vivimos en la época de la posverdad, donde los sentimientos están por encima de los hechos objetivos. Eso es harina de otro costal y podemos hacer miles de podcast sobre este tema. Pero la verdad, o sea, la verdad no la podemos tapar con un dedo y ese es el tema que quería tratar en el podcast de hoy a solamente menos de 24 horas o casi 24 horas de que comience el béisbol. Y espero con esto haber respondido las inquietudes y las respuestas y preguntas y opiniones de todas las personas que han hablado sobre este tema de los esteroides. De verdad que soy un defensor de la pulcritud, de la limpieza en el deporte. Yo creo que los atletas no deben utilizar esas sustancias y cuando uno justifica, justifica por X o por Y razón, por cualquiera de las razones, el uso de sustancias prohibidas en los atletas es como si justificáramos la corrupción de los políticos. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Espero que hayas disfrutado esta ración de béisbol con habichuelas. Nos vemos en un próximo podcast. Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas.